Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados Fenómenos Paranormales Te presentamos Leyendas Duranguenses Leyendas Duranguenses Por todos los pueblos y pequeñas villas que existen al pie de los caminos y veredas de los estados de Durango y Sinaloa es común escuchar el nombre de Heraclio Bernal Aquí es Heraclio Bernal Que se pronuncia con curiosidad, devoción y respeto y algunos preguntan con interés inusitado ¿Quién fue ese hombre que el pueblo recuerda todavía? Heraclio Bernal fue un famoso bandolero y guerrillero juarista que desde temprana edad empuñó las armas para luchar algunas veces unido al gobierno y la mayoría en contra del gobierno defendiendo a los pobres circunstancia que le permitió adquirir una gran identificación con las masas populares quienes lo cuidaban y protegían de la persecución acérrima de que era objeto por los cuerpos del ejército porfirista y de la policía rural a la que le llamaban La Acordada Cuentan los lugareños de la región serrana que este hombre famoso en su tiempo y recordado en la actualidad dejó grandes tesoros escondidos en cuevas también escondidas en los más intrincados vericuetos de la Sierra Madre Occidental se caracterizó por su arrojo temerario brillante inteligencia estrategias de acción insólitas y movimientos rápidos que le valieron el nombre de El Rayo de Sinaloa no se conoce con exactitud el lugar de su nacimiento y se afirma por algunos de los biógrafos que nació en la población de Santiago Papasquiaro el año de 1855 descendió de una familia de gambusinos que se caracterizaron por ser siempre rebeldes a las injusticias y defensores de los mineros y campesinos que eran objeto de explotación inmisericorde por los ricos y potentados de la época acompañado por numeroso grupo de guerrilleros y asaltantes asaltó los minerales de Guadalupe de los Reyes Metates, Plomosas, Contraestaca y Magueyes del vecino estado de Sinaloa y los reales de Guarizamey Ventanas, Sandimas, Topia y San Andrés del estado de Durango y tomó con su gente a sangre y fuego el mismo puerto de Mazatlán y la mayor parte del botín que obtuvo de esta toma y todos sus asaltos lo repartía entre la gente humilde dejando para sí sus hombres una mínima parte circunstancia que le valió la estimación respeto y afecto de todo el pueblo quienes lo protegían de sus perseguidores y desorientaban a sus buscadores por unas barras de plata que dicen que se robó contaron quienes lo conocieron que nunca andaba solo siempre era seguido por un nutido grupo de guerrilleros quienes estaban dispuestos a dar la vida por su jefe sus biógrafos dicen que sus asaltos no eran cruentos asaltó muchas conductas que transportaban grandes cantidades de barras de plata y de oro sin disparar un solo tiro y se dio el lujo de hacerse pasar por un acaudalado minero sinaloense de la región del puerto de Mazatlán que como hombre de empresa acompañaba a comer en 1884 al general Juan Manuel Flores gobernador de Durango quien había puesto precio a la cabeza del bandolero en la comida Bernal le obsequió un finísimo reloj de oro de bolsillo junto con una caja de puros de buen tabaco y por la tarde le mandó un recado que decía señor gobernador la persona que tuvo el honor de comer con usted obsequiándole un reloj de oro y una caja de puros es Heraclio Bernal quien los saluda que subiéndose a la sierra peleaba con la acordada visita parecida hizo al gobernador Cañedo del vecino estado de Sinaloa a quien regaló una preciosa vajilla de plata con adornos de oro y le suplicó al gobernador que le obsequiara la vajilla de plata en la que habían comido para conservarla como un gran recuerdo el gobernante accedió y por la tarde cuando recibió la nota donde le decía que Heraclio Bernal la persona con quien había intercambiado regalos no lo creía y lo mandó buscar pero el bandolero y quien había llevado el recado ya habían desaparecido como por encanto y no se les encontró en ninguna parte dicen sus biógrafos que era una persona de mediana preparación académica pero extraordinariamente inteligente estudió su educación primaria elemental en Guadalupe de los Reyes población del vecino estado de Sinaloa y fue su maestro el profesor Ángel Bonilla a quien Bernal veneró toda su vida y socorrió con abundancia Siendo muy joven a los 16 años de edad se inició en la política levantándose en armas junto con su padre y sus hermanos a favor de Benito Juárez en contra de los rebeldes porfiristas del plan de la Noria el año de 1855 vuelve a la política apoyando el levantamiento de Trinidad García de la Cadena en Zacatecas y a la muerte del caudillo Bernal se dedica definitivamente al bandolerismo y el gobierno de Sinaloa ofreció 10 mil pesos por la vida de Don Heraclio Bernal Heraclio Bernal murió de enfermedad el 4 de octubre de 1888 en una cueva cerca de Cosalá, Sinaloa y al decir del Pito Real su lugarteniente de confianza el principal tesoro del bandolero se encontraba o tal vez todavía se encuentre ahí en la Cueva del Murciélago que se localiza en las Cumbres de Buenavista en la Patilla del Novillo al lado izquierdo del Cañón de las Mariposas detrás de una Palma Real según datos del mismo Pito Real consta de más de mil talegas de alazanas y cada costalito o talega contiene mil monedas de oro 200 barras de plata 8 costales de oro en polvo un baúl lleno de cadenas de oro y piedras preciosas una caja con puras perlas y piedras preciosas un cristo de oro de más de un metro de altura y una custodia los dos de oro que deben ser devuelto a la Catedral de Culiacán de donde fueron robados Historia y Vida de Heraclio Bernal Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales te presentamos leyendas duranguenses leyendas duranguenses y y y y y y y